...de la segunda charla de este ciclo de historias de vida y lucha, hoy con la compañera Carmen Lissu Salcedo, que nos va, entre otras cosas, a contar las historias de vida y militancia de los compañeros de Adolfo Sudó, o como en aquel entonces se llamó kilómetro 30, y si por ahí nos cuenta un poquito más también el otro nombre que en su momento los compañeros pusieron para dicha estación. Hay algunos compañeros que tienen prendidos los micrófonos, yo lo que voy a pedirles por favor que los vayan muteando para que el audio de Lissu salga perfecto. Gracias. 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 Ahí está. Carmen, si te parece. Carmen. Carmen. A ver si la puedo ver acá en este entramado de gente. Lisu. Lisu, si querés, si querés, podés ir comenzando a conectar. Está también el compañero Víctor Hugo Díaz, al cual también saludamos especialmente por su participación hoy. Está escondido el hombre. Se le ve la peladita, hermano. El compañero. Ahí está, Beto. ¿Cómo estás? Sí, 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 sí. ¿Cómo te va? A ver, pará. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan todos? Saludos para todas y todos. Y, bueno, esperando a la conferencia. Bueno, debemos hacer el aguante. Acá. Saludos para todos, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Carmen, cuando quieras, cuando quieras, podés comenzar. No sé si... Yo no la llevo a ver por una cuestión por ahí de que no veo a todos los que están conectados en este momento, que son unos cuantos ya. A mí no me ves porque soy negra. Ah, ahí estás, ahí está. Bueno, Carmen, ¿qué te parece si comenzamos un poco a contar la historia, un poco esto de que charlamos al principio, la historia de los compañeros de Kilómetro 30 de la Línea General del Grano Norte? Sí, cómo no. Nosotros... Digo nosotros porque realmente yo vivo desde el año 60, vivía desde el año 72 en Kilómetro 30. Vengo de una... Mi abuelo fue alumno de Perón en la escuela de suboficiales y todo el tiempo recibimos lo que fuera la resistencia peronista, el voto en blanco por Perón. Y bueno, medio se detonó, por así decir, cuando Edgardo, que lo tenés en el flyer, se llama, el volante electrónico, Edgardo de Jesús Alcedo, que yo... A ver, mi viejo es el mayor de diez hermanos, tiene mi viejo seis mujeres y tres varones. El mayor de esos varones era Edgardo de Jesús Alcedo, que justamente hoy, que se recuerda el 2 de abril, junto con otros compañeros, secuestran un avión para poner la bandera en Malvinas, el 28 de septiembre del 66, cuando el príncipe inglés tomaba el té con Longanía. Con lo cual, ellos adelantan, porque en realidad estaba planteado el operativo para noviembre, para el 20 de noviembre, el Día de la Soberanía, y lo adelantan, ¿no? Este, con lo cual, a partir de ahí, ustedes imagínense, digo, de familia peronista y todo el tiempo hablando de la resistencia y los hechos que se podían hacer, imagínense para mí que yo tenía 12 años en ese momento, y con Juan Gregorio y otros compañeros más, salimos a... salimos. Yo llevaba los volantes, me moría de miedo realmente, este, y salimos a volantear con una consigna que era libertad a los cóndores, las Malvinas argentinas, porque realmente tuvimos tiempo de resistir, creo que se lo fueron dos o tres días. A partir de ahí, cuando Edgardo sale de estar preso, obviamente empieza a hacer un trabajo territorial que lo hace, tanto el kilómetro 30 como el kilómetro 42, que es Manuel Alberti. Con un lugar que se llamaba Los Trambías. Este, yo estaba preguntándole a Nélida, que está por allí, cómo era la calle, porque era la paralela a la plaza, hoy plaza Güemes, que estaba en nuestra unidad básica. Ahí abrimos nuestro primer local, porque nos empezamos a juntar con un compañero específicamente, que había querido quedarse en... Encontrarse con el chef, pues, bueno, estuvo preso, que ese era el negro Gerardo Burgos. Y con él armar... armamos, digo yo, era muy pibita, pero igual hacía bien los mandados. Armamos lo que fue los Cabecitas Negras, que era un grupo pequeñísimo que prácticamente no apareció mucho en los medios ni nada, o por lo menos no se firmaban las actividades como Cabecitas Negras. Este, y más o menos, vamos hablando del 70, bueno, ahí en esa... en ese almacén que nos habían prestado, era el almacén de Don Julio, de Ramos General, estamos hablando de todas calles de tierra, ¿no? Ahí se daba clases para apoyo escolar y todas esas cosas. Obviamente teníamos un desarrollo territorial interesante, y apareció que después me enteré quién era, digamos, mucho tiempo después, prácticamente después de muchas charlas, perdía para decirnos que nos teníamos que sumar a la gran organización. Y, por supuesto, lo hicimos. Y ahí se empezó a desarrollar la primera unidad básica, que era la que estaba en... en esa época se llamaba Las Heras y Echeverría, pero ahora creo que es José Martí y Kennedy, creo, en la esquina ahí de la plaza. Ahí se arma la primera unidad básica, pero suceden dos hechos, todos en el 72. Uno que fue la... cuando cae el compañero Gerardo Burgos, y otro, bueno, obviamente el 22 de agosto. Allí ya empezamos a tomar más formas de celular. Ahí estaba ya Carlos Ballester, que vivía en Villa de Mayo, ahí estaba la esposa, Hilda. Yo vi que en el trabajo que hizo el compañero de la Universidad de General Sarmiento, hay una chica de Ballester, Ballester de apellido, quizá tenga algo que ver. Lo cierto es que estas unidades básicas abrían a las ocho de la mañana para darle mate cocido a... las... con el que era... las... con el que era... Gracias. 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 Ojo, nosotros no nos pensábamos una represión tan grande, pero sí salías a un pasillo trasero y podías salir, digamos, como a campo traviesa, por así decir, para cruzar dos terrenos que estaban deshabitados. Y así en cada unidad básica con muchas medidas de, digo, a ver, no solamente adoctrinando, sino ingresándolos a la organización, sino también con hechos de muchas medidas de seguridad. Permanentemente a los que se iban incorporando muchísimas medidas de seguridad, que incluso la esposa de Ballester hasta me recriminó porque me dice, bueno, pero vos tenías más herramientas que yo. Estaba enojada la esposa de Ballester, porque yo tenía más herramientas, con lo cual yo me quedé al principio pensando y después dije que sí, que tenía razón, porque pensé que a mí me habían enseñado seguridad desde los comienzos, desde mi abuelo, con la resistencia, que me decía, vos no mires la sortija, van a venir los tíos a darte un boleto, así que vos te van a dar un papel y vos me iban a recibir un boleto más de vuelta a la calecita. Si te perdés, ¿cómo una criatura se iba a perder adentro de una calecita? Vas al policía de mangas, esto era el capital, ¿no? Vas al policía de marcas blancas y le decís que te llamás Carmen Inés Alcedo y vivís en Freire y Juana Surdú. Estamos diciendo que mi abuelo era suboficial y sus hijas iban con Susana Valle, por ejemplo, al colegio. ¿Viste esas cosas que hacemos los compañeros? Siempre están... Pero bueno, el viejo obviamente me enseñaba, esta de las medidas de seguridad, mis tíos también, Edardo y Goyo. Los dos eran telefónicos y si alguno quiere mirar las películas de época del 17 de noviembre, van a ver una columna muy importante que encabezan los telefónicos y después la gente de kilómetro 30, porque Edgardo era telefónico y Goyo era telefónico. Después de que cae el negro, nosotros teníamos ahí, perdón, vuelvo, en la unidad básica de frente a la plaza Güemes, que era la central, digamos, de las tres unidades básicas, lo que además de ir ingresándolos a la organización más grande o de mayor responsabilidad, éramos seis grupos. El primer grupo estaba integrado por Edgardo Goyo, Edgardo Salcedo, Juan Gregorio Salcedo, Luis Veláustegui, la esposa de Luis Veláustegui, Ballester, yo, ese era el grupo uno que le decíamos para a veces pelearnos y después cada uno tenía responsabilidad de armar distintos grupos. Entonces era el grupo dos, grupo tres, grupo cuatro, grupo cinco, grupo seis y así. Entonces cuando no podíamos firmar como montoneros se ponía G1, G2, G3, nada más que para molestar, porque decíamos, no podemos firmar esta, esta no la podemos firmar como montoneros, entonces para molestarnos entre nosotros ese era el chiste, ¿no? Estuvo Jorge Supán. Jorge Supán es un chico que vivía en Vicente López, estudiaba en Bulogne y pidió permisos por exámenes, por eso cae más tarde. Estaba de novio con Cecilia Cacabelos. Cacabelos son tres que militaban en kilómetro 30. Esperanza, que era la esposa de Edgardo, profesora de Historia del Colegio Namuncurá, de Vicente López. Josécito Cacabelos, que si bien también iba al Colegio Namuncurá privado, hacía, digamos, West, estaba tratando, si bien tenía el trabajo territorial, también tenía trabajo en un colegio de Polvorines, e intentó hacer el trabajo también en un colegio, creo que Carapachay, del Estado, y en otro que era de Bulogne, directamente, a cuatro cuadras de la estación. Eso, por un lado, está desaparecido. Primero se lo llevan a José, creo que fue el día 4. A todo esto a mí me, digo, pasaron un montón de cosas, los compañeros empezaron a tener su propia dinámica, ¿no? Con lo cual yo, me pasan a mí después de la caída del Negro y del 22 de Agosto, ya nos mandan a distintos puntos. A mí me mandan a San Fernando, con el que era mi compañero, y que también militó en kilómetro 30, él estaba prófugo, ya tenía 19 años, y ya pasamos en forma clandestina a San Fernando. Yo con el nombre de Laura y él con el nombre de Diego. Se llamaba Carlos Osvaldo Acosta y está desaparecido. Muy chiquito, yo tenía 17 y él 19, así que uno ve la dimensión ahora, que ya soy abuela, que mi nieta tiene 16 años, y yo digo, qué locura, ¿no? No, qué locura, qué. Podríamos dar la discusión, incluso las discusiones internas de la misma organización. La fusión de Far Montonero, la discutimos. Yo lo subrayaba, yo estaba, no sé si en contra, pero por lo menos decía, esto es peronista, esto no es peronista, esto es peronista. Después Pepe un día me mataba de risa, me iba a incidir en nada, estaba la decisión tomada. Pero bueno, para mí me parecía importante discutirlo, esta fusión, para mí me parecía importante discutirlo y discutir todos los... Porque además era una práctica, a ver, en la familia era una práctica permanente de discutir y de charlar las cuestiones del peronismo y las cuestiones de Latinoamérica en forma permanente, como a lo mejor otros hablan de fútbol, porque son de River, u otros hablan no sé de qué. Pero lo cierto es que nos cuesta mucho a los salcedos, a mí me gusta que me digan la negra Lisu porque éramos los negros salcedos. A mí me cuesta, y esto lo saben algunas compañeras que están por allí, poder hablar de otro tema que no sea el político. Uno se va de vacaciones y decir, ¿de qué carajo hablo con la gente que está al lado, que te pregunta cosas? Esa es conversación. Pero lo cierto es que era muy común en casa hablar permanentemente de todo lo que sucedía. Digo, yo muy chica y sin embargo me acuerdo del voto en blanco por Perón, digo, eso lo tengo muy presente. ¿Por qué? Porque toda la familia se trasladó a Bulogne. Los abuelos vivían en Capital, pero le allanaron la casa en el 56, cosa que también me acuerdo. Y la verdad que se fueron a Bulogne y ya en el 63 creo que fueron las elecciones de voto en blanco. Yo bajo del colectivo gritando voto en blanco por Perón y me agarraron, me taparon la boca y me metieron en la casa y toda mi familia iba a ser fiscal con un acuerdo que había hecho con Posi, el hijo, el papá del intendente de ahora de San Isidro, para que seamos justamente fiscales, nos hacíamos pasar por radicales y éramos fiscales para ver cuántos votos en blanco había. Eso, digamos, esos son así como pasajes que nos llevó a hacer un trabajo territorial muy fuerte. Me acuerdo que, por ejemplo, a cuatro cuadras de donde estaba la Plaza Güemes, hubo un compañero que se dedicaba exclusivamente al tema de entrenar a los chicos, que es también el entrenamiento de fútbol, otros que tocan el tema de música, que obviamente en las peñas. Teníamos una compañera, doña Ana, santiagueña, que era la que se tenía que encargar de preparar ya sea tortas fritas o algo para que los pibes desayunaran. Ella se iba a trabajar por hora a las seis de la mañana. Pero ya nos dejaba en la unidad básica las tortas fritas o pan para los pibes. Cecilia Cacabelos. Eso es un... Los de los Cacabelos es una cosa muy fea porque en realidad primero se lo llevan a José. A José lo torturan y lo... José tenía 18 años. Lo torturan y le preguntan cuándo va a venir la... Vamos a encontrar a tu hermana y él les dice en tal lugar y en realidad se llevan a la pibita de 14 años, a Inés. Bajo tortura, desde la ESMA llaman a la casa de Cacabelos y dicen nos equivocamos, nos llevamos a la de 14 y queríamos a la de 16. El padre va para que aprenda a la piba de que no había que ser política y obviamente está desaparecida Cecilia y le devuelven a Inés. Cecilia estaba de novia con Jorge Zupán, decíamos en el alemán. A Jorge lo llevan cuando estaba haciendo el servicio militar, cuando ella tenía 22 años. Un tipo más bien grandote, rubión, yo te pasé las fotos. Muy impulsivo. Después está lo de Carlos Becker, yo digo Carlos Becker, que si bien hacía trabajo de JTP, estaba iniciando su laburo de JTP en Terrabuzzi. La hermana tiene la casa una placa que lo nombra. Se vestía todo el tiempo con ropa de fascina, con lo cual nosotros decíamos que así no, con camisa con charretera, con borseguíes, así no tenés que vestirte. Bueno, era todo un tema. Y hay que buscar la caída de él junto por fecha, porque sé que cayeron dos compañeros más, una pareja, porque él se había encontrado el sábado a la mañana, al mediodía casi, en la estación de kilómetro 30, con una pareja que cae junto, de mayor responsabilidad, por lo menos él. Y hay una madre de Plaza de Mayo, ahí en kilómetro 30, que yo después ubiqué, una vez que ya había fallecido, ubiqué dónde era la casa por la nieta, digamos. Ese es el caso de Carlitos Becker. Hay otros compañeros que sobrevivieron, como Juan Carlos, bueno, como uno de mis tíos, Hugo Salcedo, como Gladys Pérez, de Villa de Mayo, a Carlos Ballester, lo van a buscar, vivía de vecinal Villa de Mayo, así en diagonal, la esquina, en frente. Hoy la casa está tomada por un milico, por un vecino milico. Lo van a buscar a la casa, y la verdad que no estaba el gordo. Entonces se encierran a los nenes en una de las habitaciones y a ella la ponen en un baúl de un falcón. Ella escuchaba llorar a los chiquitos, tres nenes que eran, viste, de almanaque preciosos, hasta que escucha que por handy dicen, ya lo encontramos, así que la sacan del baúl a ella, se encuentra con sus hijos. Eso fue de madrugada, y a las diez de la mañana, es decir, yo no sabía qué tenía que hacer, a las diez de la mañana va un compañero, la levanta, sin ninguna experiencia, porque la diferencia, digo yo, de algunos compañeros que empezamos antes de que de que habláramos de derechos humanos y toda la lucha que me pareció buena, la que se hizo siempre, es la... que no, 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 son muy pocos los compañeros que han participado, bueno, en el caso de Hugo Díaz, pero que reivindiquen desde antes de la historia que nosotros sabíamos lo que estábamos haciendo, que nosotros éramos absolutamente conscientes de dar la vida por un proyecto, cuestión que discutíamos mucho con con la FARC, ¿no? Nosotros estábamos, fue una generación que estaba dispuesta a dar la vida por un proyecto, no sé si a matar por dar por un proyecto, pero sí seguro para dar la vida, este, y me parece que eso es algo que que a lo mejor alguna madre, no sé si ninguna madre, pero seguramente algún familiar de detenido desaparecido es como que le cae mal, o darle la identidad si era montonero, si era del ERP, no le da la identidad, y a mí me parece que es nuevamente caer en la falta de identidad de nuestros compañeros. Yo sigo militando, después, digo, en el caso mío, y tratando de contactarme con los familiares, sobre todo con la ayuda de Maco y de muchos compañeros, a mí me, en el caso mío, hubo otros compañeros que eran muy jovencitos, que lo deben conocer, Ricardo Zapata, era muy chiquito, pero Ricardo debe hoy tener, recién está llegando a los 60, y andaba pabeando, y me decía, por ejemplo, cuando lancheaban a Josecito, si bien yo vivía 20 vivos, a los 20 cuadras de lo que es la plaza, me iba caminando, haciendo zigzag, digamos, para llegar a la casa de mis viejos, que no sabían dónde vivía hasta muchos años después. Carlos Ballester está desaparecido, y la verdad que Andrés también, que nunca supe el nombre, es el yerno del pato viejo, un compañero de los primeros que armó Montoneros de Urlingan, y éramos, bueno, una visión distinta, fue un contexto internacional que también nos condicionó y nos llevó, digo, desde, siempre digo, nací en el 54 cuando estaba la guerra de Argelia, ¿no? Entonces, a partir de ahí era todo un movimiento no solamente nacional, que te bombardeaba la cabeza todo el tiempo, que no haber leído tal o cual libro o no haber visto tal o cual película, te dejaba, digamos, es como si alguien dijera, hoy no tengo WhatsApp para que me mandes material o cotidiano, así que, nada, yo estoy dispuesta a cualquier otra pregunta, no sé si me queda algún compañero o compañera fuera de la lista de mis compañeras y compañeros que recuerdo y que, y que a veces uno sigue, sigue, sigue militando porque aún ya está grande, tiene artritis, artritis, pero aquellos que que dieron la vida la verdad que hasta uno los tiene que decir, bueno, pero si aquel torturado o el caso de Víctor que estaba hecho pelota y salió corriendo de su tortura es que uno se puede quejar cuando puede estar siguiendo y militando todos los días intentando más allá de las dificultades y de las de cruces que no es lo ideal, sabemos que es un gobierno hoy de transición pero para que haya 2023 tenemos que consolidar el 2021 tratando de hacer lo mejor posible más allá que muchas medidas nosotros no estemos de acuerdo como el tema de la vía que se va a hacer en el Paraná y todo lo demás lo protestamos lo militamos pero seguimos seguimos militando en el mismo espacio de hecho hemos cumplido 50 años este 7 de noviembre y hemos firmado un documento que se hizo por lo menos vía Whatsapp donde después de 30 años lo firmaron el Pepe Firmenich el Vasco Bacanor Baja y el Pelado Perdía así que bueno obviamente también está mi firma y la de casi 900 compañeros más así que nada estoy dispuesto a todas las preguntas y anécdotas de allí del barrio una graciosa yo digo que no voy a escribir cosas tristes claro por ejemplo nosotros fuimos el 17 de noviembre y nos paran allá por Moreno porque íbamos haciendo zig zag y nos paran y dicen no pueden venir dos micros no pueden ir micro llenos nos bajamos nos tomamos un 203 y entonces sube un compañero este que está en San Luis y les dice este colectivo está tomado nos vamos todos a encontrar a Perón y uno pobre señor obviamente era mentira para pasar con el 203 y pasaron los micros entonces la señora decía pero yo tengo que cocinarle a mi esposo era un chiste una pavada cuando volvemos nos enteramos que columna norte le hace la custodia al general Perón la custodia política así que así como estábamos apenas nos bañamos y nos fuimos a Gaspar Campos y encontramos una cosa que no sé porque no no sé no está registrado encontramos para entrar en Gaspar Campos una una camioneta de Entel en esa época este o de sí de Tele de Telefónicos que quería instalar teléfonos que llevaba armas y otras de PAMI diciendo que iban a hacernos de ver que te llevaba una bomba y este mismo compañero de San Luis que vive en San Luis ahora claro los periodistas yanquis todos nosotros revisábamos todo y le hay un yanqui que decía que quería ir que quería entrar y nosotros no, no, no que nos muestre que abra todo lo que tenía y este se levanta y dice déjamelo a mí no se puede no se puede fue la carcajada ahí ahí se destabicó la mujer de Luis Beláutegui que era profesora de inglés que ahora vive en Estados Unidos ahora vive en Estados Unidos y bueno le habló en inglés obviamente para que el yanqui entienda así que nada veo que hay muchos compañeros este allí aguanten un cachito un minuto Pablo estoy trabajando estoy trabajando mi nieto que es autista e hipoacúsico que me pone está volviendo loco este no sé hay detalles de la organización bueno nosotros nos fuimos a San Fernando Goyo se fue a la Villa de Retiro Edgardo retomó más que nada el tema sindical y ahí ya los compañeros prácticamente se hicieron cargo digamos de todo lo que era el desarrollo territorial y del ingreso de nuevos compañeros a la organización compañera Aliso una pregunta ¿cómo fue? hablamos de las tres unidades básicas Adolfo Zurdó ¿cómo fue digamos el día del golpe de estado de 1976 al 24 de marzo y cómo se organizaron a partir del 24 de marzo? vos contaste un poco cómo era el antes ¿sí? ¿podrías contar cómo fue el después del 24 de marzo? en realidad nosotros nos empezamos a organizar en diciembre de 75 Edgardo y Goyo habían sido seminaristas y un profesor de historia de ellos era si bien era gorila había sido profesor de historia de ellos y era el obispo de San Isidro nos llama y nos dice hijo ustedes los van a matar a todos así que por favor váyanse porque realmente no no van a sobrevivir y la verdad que hubo una reunión no solamente con compañeros sino con bueno la familiar obviamente y con compañeros y la decisión casi la toma Edgardo de decir que no nos íbamos y que no nos íbamos que no nos íbamos O lo que querían ser de huella, iban a pasar a ser territoriales, ya no tanto secundarios, porque sabían que como secundarios iban a perder, digamos. Igual perdieron, pobrecitos, pero, digo, empezar a fijar esas pautas de cuidado y el 24 de marzo lo estábamos esperando, no sabía cuándo iba a llegar, pero ya lo estábamos esperando totalmente. No es que nos agarró de sorpresa a ver qué nos iba a pasar. No pensábamos que iba a ser tan cruel, pero sí seguro que iba a ser duro. Compañeros, se está abierto a las preguntas. Veo que están también otros compañeros conocidos de la zona. Lo veo a Fabián, Fabián Domínguez. ¿Cómo estás, Fabián? Digo, aquellos que quieran, obviamente. Bueno, Ángeles, si querés, por favor. Hola, ¿qué tal, compañera? Es un placer enorme escucharte. Se te ve radiante, más viva que nunca. Te pregunto, ¿vos recordás qué autores o qué libros se leían en esa época? Yo hice un productor de historia y no he tenido mucho acceso a material, ni siquiera información sobre eso. Obviamente, el de los chicos, el de los chicos, el de los chicos, el del arte y la guerra. Obviamente, todos los libros del peronismo, que además a mí me obligaban a leerlo. Cuando tenía 12 años, yo no entendía qué corno decía Perón. Pero, ¿viste? Con el tiempo uno repite frases y esto, claro, lo dijo el viejo en tal libro. No, yo no entendía nada. Pero eso seguro. Y después, bueno, desde lo todo lo que es poesía de Nicolás Guillén, todo lo que era de Violeta Parra, digamos, como poesía, como música, la película, bueno, después vino Estado de Sitio, pero la película de Argelia, la batalla de Argelia, fundamentalmente, esas referencias, así tengo, que eran casi obligatorias de ver, ¿no? Muchas gracias. Mi hija terminó la licenciatura de historia en la Universidad General Sarmiento el año pasado. Bueno. Sí, compañeros, sí, Fabián, ¿querés preguntar? Creo que levantaste la mano. Me encanté un par de minutos tardes, pero simplemente para saludarla a Lissu y un poco para avisar, ¿no? Interno que dice uno, no, no, no. Eso que ella dice de su adolescencia, casi niñez, mamando de la herencia de la militancia peronista. Más allá de la resistencia, en tu familia también hay gente que en el 60 se mandó algunas travesuras negras tarpadas que quedan de historia argentina, y es muy importante recordarlo en esta fecha, que es de abril, ¿no? Sí, yo lo colgué hoy en varios WhatsApp o grupos de WhatsApp para recordar el operativo Cóndor. Edgardo fue vestido de cura, porque ya tenía su usaba sotana, el gordo Aldo Ramírez, desaparecido de Astarza, Dardo Cabo. Sí, además fue la primera vez que se hacía un desvío de avión a un lugar donde no había aeropuerto. Y cómo nos pegó a todos, porque esto que yo cuento de que empecé a militar ahí y algunas volanteadas se hizo, y algunos actos relámpagos en la Torre de los Ingleses, con lo cual me morí de miedo, salimos a pintar las Malvinas a la Argentina de Libertad de los Cóndores, y eran cinco los que pintábamos eso, seis, y a mí me dejaban en la esquina para que yo gritara si venía la cana, que en realidad era una especie de chip con una cosa colorada arriba, pero imagínense ustedes el impacto. Por eso el negro Gerardo Burgos, que se iba a encontrar con el Che, cuando viene, el negro era de San Martín, y cae con Escribano en abril del 72. Por eso el negro ni bien sale de estar en cana, se contacta con el gordo, y fundamentalmente con la unidad básica que estaba frente a la Plaza Güemes. Y además que funcionaba, tenía una de las, es decir, que en realidad lo que tenía era una cama para bancar a algún compañero que anduviera dando vueltas, ¿no? No sé quién más. A ver, no llego a ver a todos, alguien está levantando la mano, le pido que hable directamente, porque mi computadora no me permite ver a todos. Así que, hablen directamente. ¿Me escuchás? Sí, Carmen. Yo recuerdo, hablando ya de lo que es Villa de Mayo, toda esa zona, que cuando nos fuimos a volantear por el caso de Ana María, había un matrimonio, ya eran viejitos, ¿no? Y la mamá tenía un pulóver en la mano. El hijo de ella viajaba todas las mañanas en el mismo tren de Ana María. Lo que nosotros no le alcanzamos a preguntar a qué agrupación pertenecía. Pero sí nos dijo que ella no estaba esperando al hijo, que ella le había terminado el pulóver y que él nunca llegaba. A nosotros eso nos partió el corazón. Porque ella dijo, desde el año, o sea, él viajaba y es como que él había desaparecido en el año 81. Entonces ella dijo que lo tenía terminado el pulóver, pero que nunca pegó, se dijo. Y sí, muchas de las que vos estás contando, hemos escuchado nosotros en la recorrida por el barrio. También escuchamos de una chica joven, en el año 2013 creo que fue, y dijo que a la mamá de ella se la habían llevado, eran pocas cuadras de ahí de donde fue la de la fría, se la habían llevado, y a ella, pero previamente la habían violado. A la chica. Así que muchas historias de negras. En ese sector, en ese barrio, si vos te vas, es como para cualquiera de los compañeros, ¿no? Es como para escribir un libro. De todas las historias que tienen. Porque se daba que era un lugar dormitorio. Entonces, al no haber industrias, era un lugar dormitorio, en donde uno podía hacer un laburo territorial y la gente se conocía todo. Digo, así como nos prestaron al principio un almacén y cada uno tenía una responsabilidad, más grande o más chica, se podía dar una organización muy plena, ¿no? La verdad que sí. Y después también nosotros escuchamos de una familia que el hijo trabaja ahora en la 60, que ellos tenían un almacén, ahí cerca, como 5 o 6 cuadros de la casa de Ana, y estos sinvergüenzas, como se ve que ya la andaban buscando, se equivocaron de casa y entraron en una casa vecina de este señor que tenía el almacén. Se la llevaron a la señora, la violaron y después de no sé cuántas horas la tenían secuestrado al matrimonio. Cuando se convencieron que se equivocaron, ahí recién la alargaron. Sí, una cosa que tengo que decir y ya no hablo más, hablo si me preguntan, es que hay un compañero en Polvorines que fue el que bancó a Goyo. Viste, vos me decías, habíamos pasado el 24 de marzo, en realidad prácticamente todos en la clandestinidad, por lo menos nosotros que sabíamos que nos iban a matar. Y hubo un compañero que lo bancó a Goyo en Polvorines que lo hizo ir al barrio Los Miraflores a ponerlo como para que trabaje, de albañil, el otro del bañil tenía nada. Y que incluso se quedó con un cuaderno de poesías que en esa época los compañeros, casi todos escribían poesías y nada. Yo le quiero agradecer, su sobrino es el compañero que está, que vende el kiosco de Diayos que está dentro del andén del Mitre. Y bueno, con él le hicimos un recorrido y el chico también está, trabaja en Derechos Humanos, más milita en el tema de Derechos Humanos. Y bueno, cuando encontré y vio la foto de Goyo, yo no conocí, yo era chico, mi tío le dio refugio y cosa que fue verdad porque yo fui a buscar el testimonio. Así que el 24 de marzo ya nos encontró a nosotros recontra, recontra preparados. Algunos no tuvieron a tiempo, pero bueno, de hecho sí lo esperábamos. No sabíamos cuándo me llegaba, pero sí. Bueno, se encuentra en el grupo, en este momento conectado, una compañera que es hija de compañeros que formaron parte de la Sabino Navarro. Y entre otras cosas, esta compañera me decía que sus papás y sus mamás eran responsables de generar ese movimiento en aquella etapa. ¿Vos te acordás quiénes eran los responsables de, digamos, en parte de la columna norte de la que era entonces? Para nosotros era el Pato Viejo, Luis Beláustegui y Andrés. Lo que pasa es que siempre se hubo una discusión si el general Sarmiento era del norte o oeste. Entonces medio que estaba partido. Nosotros decíamos que éramos columna norte, de hecho, a ver, muchos compañeros, Sabino, lo conocimos a Sabino, de hecho yo tengo relación con Pina, que es la esposa, y con sus hijos, ¿no? Y con los hijos de Quique Juárez, que ya ayer fue el cumpleaños de uno de los pibes del Quique Juárez, que era el responsable de JTP. En realidad, el responsable de JTP era el Quique Juárez, el responsable de zona norte, de la columna. El responsable de... de... Bueno, el jefe de columna era... era... con un compañero, no me acuerdo de su nombre, Jaguareté. Y así, algunas compañeras también. estaban también incorporados San Martín a columna norte, así que yo más me acuerdo de la parte de columna norte no es la responsabilidad de específicamente General Sarmiento, estaba como partido. Nosotros estamos en columna norte y muchos de... Por ejemplo, hay un chico que... Ya, te digo chico, uno dice chico todo abajo de los 50, para nosotros es chico, que trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos, que su papá era el hippie de General Sarmiento. También está desaparecido y tuvo mucha responsabilidad con el laburo, con la militancia. Hola, hola Carmen, hola a todos y todas. Yo soy Rocío Fernández Madero, la hija de quien comentaba recién Jorge. Dos cosas quiero decir. Bueno, mi mamá, hasta donde pudo reconstruir la historia, fue responsable del Frente Territorial de General Sarmiento en el año 72-73. Después de ella, ella era conocida como la Gorda Ana. Después de ella, pasó a ser la responsable de la Gorda Silvia, Nina Brugo, como para, no sé, ubicar. Eso por un lado. Y por otro lado, mi papá, que comenzó militando en la FAP, año... mediados del 71, vuelve a San Miguel, al Colegio Máximo, era seminalista jesuita, y ahí comienza a militar en Montoneros. Sé que estuve en Barrio La Estrella, en la Unión Básica de Felipe Vallese, ahí es a Miel. Sé que estuve en el Partido General Sarmiento, en una célula con Pedro Gaitán, con Nina Brugo, José López, la Gorda Silvia, con un car más, con... Taro Baldino, le decía en Peruchus, nunca a la Agustín, y a alguien que no lo supone es. Y después, en el 73, pasa a ser responsable de la JTP de Morón. Pero a mí lo que me interesaba preguntarte, Carmen, si sabías, porque si bien donde vos vivías y militabas, no estaba tan cerquita, tampoco estaba tan lejos del Colegio Máximo y de la zona de influencia de los chiquitas, digamos, si había alguna relación con seminaristas. Porque hasta donde yo pude saber, no solo mi papá tuvo una militancia dentro de Montoneros, también, algo que no se cuenta. Yo quería preguntarte si había alguna relación. Totalmente, El seminario que está en San Miguel, los chicos del seminario venían a la Unión Básica, por ejemplo. No sé cómo se llama ese seminario. El declaro de Goyo eran seminaristas. En la calle Paraná había una parroquia que les, bueno, incluso el cura de ahí quiso hacer un visto que quedó partido en varios, partido porque era de un material tipo cerámica. Estéticamente, si les cuento, es bastante feo. Unas manos muy, como de obrero y bueno, lo que decidieron fue partirlo los seminaristas y los curas de ahí y, perdón, y, lo escuché. Y sí, obviamente, pensá que veníamos también de leer todo el tiempo Cristianismo y Revolución, que era nuestro permanente. Yo tenía un hermano que lucevo nueve años, le llevaba porque falleció y le leía Cristianismo y Revolución que en vez de contarle, no sé, Capirucita Roja, le leía eso y pobrecito lo dejamos el 17 de noviembre solo con las, este, con el material de seguridad de cada uno de nosotros, con los nombres afuera y con el teléfono a quien tenía que llamar en caso de que alguno no volviese y tenía ocho años, ¿no? Este nivel, como dijo. Yo no soy cristiana, pero, como participo en una biblioteca, descubrí una biblia con una, como si fuera biblia latinoamericana donde muestra la figura de un Cristo obrero, trabajador, que estuvo prohibida, y ahora, bueno, es como una reliquia, seguramente alguien la tendrá por ahí o la vendrán en alguna fe en la calle cuando se pueda, pero tener acceso a esa biblia es muy interesante, eso de resaltar a un Cristo trabajador, laburante, seguramente estos sacerdotes tenían compatibilidad con esta figura cristiana, ¿no? A pesar de, por marcar, creo que el colegio máximo, como todos son periscales, y son los negros, creo, no me equivoco. Lizu, nos queda la duda, ¿estás hablando de Adur? Porque la zona también estaba, el compañero, bueno, creo que no pudo ver a todos, lamentablemente, estaba, en la zona también estaba el compañero Pancho Arrúa. nosotros, pensé que no los conocemos por el nombre verdadero, nos pasa de que, yo voy a cambiar de sistema, voy a ver si pueden a interne por la computadora, porque estoy hablando con el celular, a sugerencia de mi nieta, no sé si me están viendo por el celular o por la computadora, pues si no, se me va a terminar este... Y bueno, pasó que justamente se ve la batería, bueno, de otras cosas preparamos entonces, digo, hay algunos compañeros que están poniendo las preguntas en la... en el sistema de mensajes, yo les pido por favor que lo hagan directamente a las preguntas que ustedes o que hicimos directamente y además me están mandando también por el teléfono y me están volviendo los ojos. Una pregunta. ¿Quiero? ¿Compañero? Sí, ¿cómo andás Jorge? ¿Todo bien? ¿Qué tal compañero? Buenas tardes. Tengo una pregunta, ¿queda grabada o queda el archivo de la charla para poder compartirla con compañeros, para poder verla, para el debate? Es la idea, Jerónimo, es la idea, lo que pasa es que no subimos la anterior todavía por una cuestión de justamente de utilizar este sistema, estamos ahora utilizando el sistema MIT, estuvimos usando el sistema Zoom y quedó partido en tres pedazos la anterior charla. Entonces hay que editarla y bueno, lamentablemente entre la acción cotidiana y demás no pudimos subirla. Lo que sí hicimos, particularmente lo hice en una nota es poner el caso Galcerano con el compañero Tula Santa María que estuvo en la primera charla y que nos contó un poquito el caso lo pusimos en una nota. La idea es ordenar un poco más en la próxima porque bueno, entre otras cosas la compañera Lizo ha sido realmente ha tirado un montón de nombres en algunos casos obviamente ha tirado por una cuestión coloquial simplemente su nombre o el apodo algunos obviamente los ubicamos porque hemos estado viendo los nombres pero bueno, vamos a tratar de poner en contexto y vamos a consultar a ellas después para ordenar un poco ese relato. Sí, ¿ya estás en condiciones Lizo? Lo tiene apagado el sonido. Ah, sí, sí, todavía está luchando con la tecnología. Todavía no estás conectada, desmuteate el sonido el micrófono. Lo oído, lo dejas, sí. A ver. Ahí está. Perdón, yo quería hacer una pregunta, compañero. Quería saber si cuando hablan de Lizo de la usted hablan de un compañero que se dio por fallecido en un enfrentamiento entre comillas que en realidad lo ejecutaron. No me equivoco en la provincia de Corrientes y unos días después desaparece la esposa que se la llevaron de casa de la mamá dejando a una bebé de nombre Ana. Es el mismo compañero. Ahora cuando Lizo ha hecho mucho yo no sé cuál es el micrófono que está haciendo este ruido tan particular. Ah, ese es el de Lizo. Yo, cuando cada vez se lo pongo. Bueno, mientras, vamos a dejar dejando esa pregunta compañero para que la responda. te voy a pedir que la reitere cuando se reconecte. Ahí se reconectó Lizo. Ahí está. El compañero que hizo la pregunta si ahora cuando la compañera se reconecte del todo que está escuchando ahí con la tecnología. se congeló esta imagen pero el micrófono está funcionando me parece. De todas formas Jorge hay otro dispositivo Viviana en el mismo lugar que está haciendo ahí. Ahí está. Ahí está. Decía que de todas buenas tardes a todos. Decía que de todas formas el compañero Bruno escribió la pregunta en el WhatsApp en el WhatsApp en el chat perdón por si la querés rescatar de ahí para preguntársela ahora cuando se conecte Lizo. No tengo problema en repetirla. Lizo tenés apagado el micrófono por eso no está saliendo. ¿Ahora se me escucha? ¿Se me escucha? Bruno ¿Se me escucha? Perfecto 100%. Ahora se me escucha. Bien. Los Velaustegui son una familia también católica vivían frente de la iglesia de San Isidro son muchos estaban divididos en los Velaustegui que estuvieron en General Sarmiento y una de ellas es la chica Velaustegui además todos tienen la misma cara ya que no pueden negar que son Velaustegui lo que vos estás hablando es de Formosa del Pata Velaustegui el Pata Velaustegui cae en Formosa y lo va a reconocer Luis Velaustegui la chica y bueno después se suicida Sofía que era la más chica porque entraron a la casa y le hicieron desastre la violaron buscándolo a Luis y al Pata otros se exiliaron como en el caso de Virginia Velaustegui que militaba en San Fernando era municipal otro es el caso de la chica que estaba en el ERP justamente que también es una caída esperando un bebé no sé cuántos meses pero que supuestamente está en Campo de Mayo y si son muchos los Velausteguis y este que vos estás diciendo cayó en Formosa es el Pata Velaustegui estuvo con nosotros el kilómetro 30 en el año 71 más o menos o sea cuando recién iniciábamos nuestro laburo territorial por eso digo pasaron muchos compañeros por ahí que fueron históricos ¿no? no sé si Bruno sí, sí te hago yo una pregunta del compañero Velaustegui que vos hablás creo si no me equivoco fue candidato a intendente en alguna interna en San Isidro ¿puede ser? sí al PJ no sé si llegó a ser candidato a pero es el primero del grupete que nosotros el nombre de guerra era Pedro que que integra la lista con Tribulato fue mi primera interna la de Tribulato con Tribulato no pude participar porque era menor no estaba así que pero por lo menos todo el resto de las cosas lo podíamos hacer este fue digo esto que loco porque escuchábamos que Perón decía que teníamos que salir a afiliar y no teníamos la más remota idea de lo que era una ficha de afiliación entonces íbamos por no del lado donde está la plaza Güemes sino del otro lado con una bandera argentina un hieloso infernal que teníamos que no era la pila teníamos que pedir a la gente si nos dejaba enchufar en su casa para escuchar la palabra de Perón con lo cual el 50% nos sacaba corriendo y el otro 50% decía este no es Perón había un tipo que lo invitaba a Perón y algunos se enganchaban pero lo hicimos casa por casa este y éramos una bandera argentina con y nosotros somos de la juventud peronista y Perón decía que había la filial no teníamos la remota idea pero bueno hicimos la lista hasta que vimos cómo era este se ganó la interna pero después la nos dieron de baja no sé qué corno había pasado pero Luis se enganchó primero en el PJ de General Sarmiento y fue concejal en San Isidro dos periodos y armó la asociación de concejales ABC asociación bonaerense de concejales además fue campeón sudamericano de canotaje así que viste todos aportaron un montón y armamos con él un club acá en Tigre yo estoy de Tigre Bruno es de Tigre Virginia que andaba por ahí también es de Tigre Club Argentino de Canotaje Cadeca para justamente enseñar gratuitamente a andar en kayak ¿no? y lo que es la vida que es así que te lleva de un lado para otro yo soy nacida en San Isidro y dilité para que Belá usted fuese concejal es como que me acabas de pegar así ¡tá! con él con la asociación yo fui concejal junto con él yo estaba en Tigre y él estaba en San Isidro así que nos fuimos juntos en una especie de acuerdo que hubo no me acuerdo en qué momento creo que fue en el no sé si fue en el 99 que nos dieron una especie de promoción y nos fuimos juntos a Cuba junto con nuestros 80 concejales así que bueno un gustazo la verdad que una pregunta compañeros buenas tardes hay una compañera que estuvo hablando ampliando un poco hacia Villa de Mayo bueno después Lizu Orines se habló también de cristianismo y revolución quería consultarte si nos contás un poco cómo era la relación con Raimundo Hongaro en Pueblo Orines dentro de lo que era el desarrollo territorial alguna anécdota no sé alguien nutrir esos relatos que vamos rescatando si, si, si por favor se me puso la piel de gallina mirá la unidad básica nuestra la abrieron o para nosotros imaginate que plena armado de la CGT de los argentinos y lo abrieron Inés López que fue la fundadora de ATE creo yo Raimundo Raimundo Hongaro y el compañero que era secretario general del telefónico que no me acuerdo y con don Raimundo yo tuve una relación hasta yo te diría tres años antes de que falleciera en donde él me seguía tratando bueno después de todo lo que pasó como si yo tuviese catorce años así que no me acuerdo que había pasado justamente donde él estaba o en su sindicato y me mandó como si yo fuese una nenita querida compañerita me decía obviamente yo estaba más de los pasando los 50 que para mí fue un tipo primero muy perseverante bueno Tribulato también Tribulato traía mano porque no tenía auto los volantes las boletas y don Raimundo lo mismo venía a darnos charlas prácticamente te diría no sé si una vez por semana pero eran fuentes de nuestro adoctrinamiento Inés López era de Lanús así que estuvo para la inauguración pero ya teníamos en vista por eso a veces el tema del feminismo no entiendo mucho porque en realidad la participación de las compañeras era no te digo que igualitaria pero con un grado bastante importante de respeto a las compañeras no para nosotros don Raimundo era todo un prócer fue siempre un prócer y siempre lo reivindicamos y bueno de este lado de Tigre del lado de Don Torcuato don Andrés Ruggiero que su hijo ahora es secretario general de Telefónicos de Zona Norte donde pasamos la película de Laura de los Hornos por ejemplo Carlos Ruggiero Carlos Ruggiero yo Carlista Ruggiero si este y su papá que los hizo ingresar a Goyo y a Gardo a Telefónicos y a otra parte de mi familia también este también un respeto total yo no me puedo acordar quien era secretario general en esa época de Telefónicos pero eran de la CGT de los argentinos si entre otras cosas compañera y ahí ya metiéndonos un poco más en el tema una de las y una de las ideas con los compañeros que empezamos a armar el equipo de investigación es reivindicar obviamente el movimiento obrero vos podés primero hablar de la zonificación de la JTP en aquel momento y en qué sindicatos estaban obviamente estaban en metalúrgicos en 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 bueno todos los desaparecidos que hay en gráficos navales pertenece a a otro sindicato que es justamente de los navales está dividido en metalúrgicos y los navales del SOIM a ver de zona norte en las fábricas Bendix en 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 Grafa era una de las que participaban Ford Terrabusi Frigor esta era todo yo puedo poder describir lo que era zona norte porque en en general Sarmiento no había no había no había empresas pero si estas de 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 la zona norte no los adur por ejemplo que en un momento se tomó el sindicato ahí estuvo mi compañero tomando el sindicato y después hubo una cuestión que se podría decir se está discutiendo hasta el día de hoy no ante la burocracia sindical que corno hacemos son compañeros no son compañeros lo tenemos que putear no lo tenemos que putear voy a enchufar esto al celular de nuevo este es otro celular este y en ese momento lo que armamos fueron las coordinadoras de base porque realmente los compañeros que con más conciencia revolucionaria se podía decir no tenían acceso a los sindicatos de hecho era cagarnos a tiros así de simple textiles seguro este Carlos Ballester estaba intentando armar la JTP en sindicato de seguros y bueno se armaron las coordinadoras de base cuando no dio más se armaron las coordinadoras de base que para sacar a López Rega y a y a lo que fue el Rodrigazo ¿no? este y se hizo una piensen ustedes a ver cuando uno piensa a ver no había celulares lo único que había era salir corriendo tomar un colectivo bajar y avisar a los compañeros pero se hizo una movilización tan grande que salió de Ford y llegó hasta Munro y cuando llegó a Munro tapando toda la Panamericana este se cayó López Rega y tenía un nombre medio ridículo Rodríguez pero no me acuerdo cómo él era sí sentimos vuelta digamos dos ministros fuertes hoy no nos da la relación de fuerza para una cosa así así por eso somos tan amplios y tenemos a a masa también en el en el frente de todos y por eso es la unidad hasta que duela pero tampoco hay relación de fuerza para decir bueno queremos otro tipo de medidas o estamos pidiendo más cosas una pregunta Lisu hablaste de las coordinadoras de base en zona norte del movimiento obrero ¿recordás el rol de Raúl y el Gato Goldar dentro de las coordinadoras de base de la zona norte? no, no no, no no, no sí del Quique Juárez pero el Quique era de Selva el Gato Goldar fue el Ministerio General de los Gráficos en la ausencia de Raimundo y bueno tenemos entendido que fue secuestrado y después bueno fue liberado en en 202 y Panamericana donde está sobre la colectora este donde está la fábrica de Lajas ahí cerca de los de Magnus por ahí ¿eso fue antes o después del golpe? no, fue después del golpe después del golpe ah, no yo te pregunto porque antes del golpe nosotros tuvimos este por la triple ha hecho pelota máximo al Thierry y el gordo Aldo Ramírez también fue secuestrado antes junto con dos tres compañeros más este que eran de Astarza entonces también hay secuestrados y asesinados antes del golpe por eso no, no no tengo registro por lo menos de eso lo que pasa que era una situación en que todo lo estábamos haciendo casi en la clandestinidad poco contacto con los compañeros un compañero que hace poco falleció de Garín Daniel era vendedor ambulante del 228 si vos querías alguna noticia te subías a un 228 y lo cruzabas a él y te va diciendo qué caídas había en la zona norte este desde Vicente desde sí, desde Puente Saavedra hasta Garín él él hacía exactamente eso ¿no? a quien habían internado como decíamos nosotros en esa época pero no tengo registro de este compañero sí de Francisco y de Aguareté pero no de este compañero vuelvo a intervenir Luis hay varias puntas por un lado quedó ahí medio colgado lo que estabas hablando de los seminaristas por lo que estabas hablando ahí medio por abajo en el chat con Jorge posiblemente estabas hablando no, posiblemente no estabas hablando de Jorge Adur que es el que mandó a hacer esa cruz que es el que tenía la capilla ahí en Paraná acá está en el grupo está Antonio Fernández que fue ese minorista de Jorge de todas maneras Antonio en ese momento no estaba meditando efectivamente ahí así que no creo que ya había salido y estaba meditando a otro lado nada por escobar me parece pero bueno por ahí no te acordabas de algunos nombres que se encuentran en San Miguel en Manerita que son dos amiguitas de la dulce Carlos Rodríguez y Carlos de Pietro Raúl Rodríguez y Carlos de Pietro y después otro que quedó colgando y me parece que tiene la mayor meditancia y a lo mejor te acordás de él y me parece que tenía un trabajo territorial en Granbur que es Gerardo Burst no sé si le gustas a él mira sé primero que por cuestiones de seguridad nunca tratábamos de decir bueno los chicos de tal lado el gordo el flaco el morocho el alto el bajo pero intentábamos no referenciarnos por nombre eso seguro después sí me acuerdo nosotros al mes del 7 de noviembre perdón al mes al mes y pico del 7 de septiembre donde caen donde cae Ramos queremos hacer un acto y nos cagan a palo mal en William Morris habíamos ido a la mañana y hoy hemos ido un montón muchísimos de kilómetro 30 este y estaba estaba el loco Galimberti queríamos hacer una columna y no nos dejaban hasta que el loco fue con un papel que decía que se lo permitía este bueno y ahí lo matan a Ramón Cesaris le tiran un gas lacrimógeno en el estómago cayó al lado nuestro ahora lo que era porque él a pesar de que tenía el gas lacrimógeno en el estómago siguió caminando unos pasos más y quedó medio agarrado de un alambrado ahí y la gente respondió y estuvimos de las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde peleando por una callecita te diría casi insignificante este al mes queríamos volver a hacer el mismo acto pero íbamos a cortar la Panamericana y ahí aparecieron los chicos digo yo los seminaristas de San Miguel ayudarnos porque hicimos Miguel y salvo divino botón por eso digo que voy a contar las cosas casi graciosas si bien son tragicómicas ahí me acuerdo que hicimos Miguelitos hicimos ondas las mujeres no sabíamos manejar la onda pero tuvimos que aprender ahí unas cositas que hicimos con aluminio perdón con plomo lo derretimos en aluminio pimienta bolitas la cuestión que hubo un desencuentro con los compañeros de de Munro este cortaron media hora antes la Panamericana y teóricamente teníamos que refugiarnos en la villa de Melo y cuando nosotros dijimos la cortamos la cortamos la cortamos igual y obviamente cuando fuimos a la villa ya había ido a la policía pero ahí participaron mucho los seminaristas de San Miguel en el corte de Panamericana que salió para la Mona porque después con tantas cosas no podíamos correr por ejemplo cosas que no habíamos tenido en cuenta este ahí participaron mucho me acuerdo que participaron muchísimo este los chicos los seminaristas nosotros decíamos vienen los seminaristas van los seminaristas que te acompañe un seminarista los teníamos así no los teníamos sí que sabíamos que venían de San Miguel pero no los teníamos yo no los tenía por nombre por lo menos pero sabés que por la fecha que me estás dando y ahí vuelvo a lo de Rocío ahí me queda la duda si no son los seminaristas jesuitas porque cuando yo te digo los grados los grados fueron para el 73-74 pero vos me estás diciendo que eso fue el 72 sí, sí el año siguiente de lo de César así que ahí me queda la duda si no son los jesuitas los que fuimos a participar porque ahí había un núcleo en ese momento medio ya con Bergoglio en ese momento que no era provincial todavía pero sí estamentado bueno eso refiero además estamentado de Santa Fe pero ahí no queda la duda si no con ellos y la gorda Ana que me parece que ahí tiene alguna intervención también seguramente porque es el mismo ese momento crucial de esto lo que usted está haciendo que es en septiembre y algunos seminaristas jesuitas sí, sí eran a lo mejor venían de otro lado pero nosotros digamos para el común de todos los que estábamos en la unidad básica eran los seminaristas de San Miguel del seminario de San Miguel y allí nos quedábamos porque no hicimos mucho hincapié en el tema de seguridad de no preguntar los nombres de la negra el negro yo cuando fui a San Fernando era Laura pero también era la negra chica en realidad la negra grande era más petisa que yo pero bueno estaba Chacho Chachito y Chachón Chachón era el papá de Pietragala estaba Carlitos Colimba siempre le poníamos había como tres Marías María la Flaca no puedo yo decir con nombre y apellidos quienes eran lo mismo que lo tengo a Andrés que justamente le pregunté a Maco en realidad la foto se la mandé hace poco a Maco porque la encontré que es el yerno del Pato Viejo que ya falleció ahora cinco años y y se la mandé a Maco para que para ver si lo podía ubicar a la familia del Pato Viejo de hecho me fui de vacaciones con ellos yo tenía 15 y quería que me suban me pongan las charreteras ya que me dieran oficialmente un fierro y me dijo el Pato Viejo es una falta de moral revolucionaria mía si yo a los 15 años te doy un arma después se fue todo al carajo y le dieron a los pibes de la web y todo pero por eso también discutía mucho pero entonces me fui de vacaciones con él con su familia con su nieto con toda la familia con el Pato Viejo que fue uno de los que unificó para armar la organización Montonero claro si eso que decís de los nombres se entiende perfectamente mi papá se llamaba Fabián Fernández Madero pero nadie lo conoció con ese nombre excepto los compañeros de seminario era conocido como Santiago y en el año 72 lo ubican en varios cuentos con Tito de Leroni por ejemplo sé que es muy probable que fuera uno de los seminaristas que vos nombrás como grupo de hecho yo me casé con un seminarista ah sí con cual mi primer compañero muere en combate que es el negro Gerardo Burgo el segundo está desaparecido Carrabaldo Acosto después me casé con un cura tuve cuatro pibes después me separé después me volví a casar es un desastre pero siempre tuve la misma conducción todavía lo tengo al Vasco Bacanar Baja arriba mío dándome a orden pero bueno y peleándonos como si cosa de viejo viste ya hacemos bueno más allá de no recordar los nombres tampoco recordar seudónimos de estos seminaristas un Santiago que conocí de zona norte Rubio que tenía un a mi un citroen no un citroen un citroen no una miocie un citroen una citroneta que después cuando se partió la organización fue a Lealtad La Lealtad lo armó bueno el Pato Galmarini que venía de Descamisados Marcela Durriet que venía de la FAP después mirá lo que salió salieron con bueno lo soy de Emos lo soy de Emos este claro Santiago quien más Luis Veláustegui el oso Edmundo González de Tigre los compañeros también de Fuetra de San Isidro con eso se armó Lealtad Lolo Gómez de Moreno con un secuestro frustrado y por eso cayó en cana Lolo de Moreno Lolo Gómez que fue diputado nacional con eso se armamos Lealtad no fue para la mierda porque en realidad no es que algunos cayeron igual otros fueron en cana pero no nos equivocamos en realidad tenían razón los compañeros tenían una mano muy buena Claudia Mariana nos pregunta si recordás a los compañeros de Pilar que dicho sea de paso estaba recién por lo menos los pocos que pude ver a la compañera ahí está a Eva ahí la estoy viendo nuevamente si te acuerdas de alguno de estos compañeros de aquella zona que en realidad lo que es del viso era parte de General Remiento también Manuel Alberti Manuel Alberti de lo que sí me recuerdo nosotros a ver en realidad nos disfrazábamos de no de seminaristas de que íbamos a enseñar en catecismo pero en realidad no no era lo que hacíamos exactamente si en los tranvías los tranvías fue un lugar también de generación de cuadros interesantes porque la obra de Cardenal Ferrari trajo a los curas franceses ahí estaba una compañera que es la compañera modelo francesa desaparecida en Mendoza no me sale el nombre ahora Marienne Tumot Marienne 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 ella militaba con nosotros en 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 kilómetro 42 en Manuel Alberti en los tranvías estamos hablando del año 70 en los curas tenían una casa en Puerto Oscuras franceses tenían una casa muy importante enorme más allá de que íbamos bastante tabicados o intentábamos no reconocer lugares pero era Belgrano casas viste que para nosotros de los ranchos de kilómetro 30 a las casas de Belgrano con no sé con hogares nos parecía que era nunca los habíamos visto realmente este si me acuerdo de las de las chicas estas este e incluso la encontré en el año creo que 77 78 en unas vacaciones en Miramar que nos cruzamos imaginate además con el terror que teníamos nosotros de intentar ubicar familiares de saber que nosotros mismos estábamos perseguidos a mí me fueron a buscar el 29 de marzo a la fábrica del 76 yo llamo para para avisar que me habían cambiado la fecha de examen porque estudiaba de noche y me dicen no venga ya la vinieron a buscar le vamos a hacer alcanzar la el sueldo porque teníamos todos 20 años y yo era la delegada pero al lado estaba Bendix viste éramos todos pibes yo siempre digo si la más de 120 pico de mujeres que éramos la más vieja tenía 26 y le decíamos la vieja y los de Bendix andarían por la misma edad así que a las 11 cuando tocaba el timbre para salir a comer había una una nube de hormonas ahí dando vueltas infernales ¿no? y bueno arrasaron con todo arrasaron con con los chicos de Bendix que pusieron el camión de culata directamente nosotros estábamos muy cerquita de Bendix pusieron el camión de culata y se lo llevaron a todos a todos después creo que los sacaron bueno los fueron separando después pero fueron Bendix y y un par de fábricas metalúrgicas porque pensaba que nosotros éramos UOM Vicente López y estábamos a dos a una cuadra y media de la de la UOM de Vicente López así que me fueron a buscar el ship del ejército con la comisión directiva de la UOM ahí está Carmen de nuevo ¿quién más? terminamos ahí Negra te cuento que nos mandaron un mensajito que en el puente Sacristi pusieron la la quincecita de azul bueno hay que abrazar los chicos bueno no sé ¿alguno más? a mí a mí me interesa hacerte una pregunta más misu la pregunta que le hago a todos los compañeros y compañeras de militancia de mi viejo que voy conociendo a partir de la reconstrucción de su historia ¿en qué momento le contaste a tus hijos de tu militancia? ellos vivieron mi militancia mi primer hijo lo tuve en el 76 y yo sus documentos los envolvía en plástico porque si lo llegaban a sacar me llegaban a parar cosa que hicieron varias veces en ese momento se usaba faja porque los chicos usaban faja los bebés le poníamos faja en la faja yo le metía los documentos envueltos en plástico este 24 la que se recibió de profe de ahí en la Universidad de General Sarmiento me confiesa casi llorando yo le pregunté a mi hermana qué pasaba se tenía que acordar algo de la dictadura si nació en el 78 se tiene que acordar algo y me dice la otra le dijo mira lo único que me acuerdo que mamá porque el que era cura después se recibió de bioquímico y se andaba siempre con un delantal y cuando nos paraban ella decía que era o maestra o médica y yo sabía que estaba mintiendo y yo sentía terror en ese momento eso me decía me contaba la más chiquita de la más grande que ya tiene 42 años y si yo sentía mucho terror este y después obviamente el hecho de participar en las marchas este en saber y que siempre podía caer un compañero una compañera en casa a casa y que eran sus tías o sus tíos y cuando vinieron las compañeras los compañeros de 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 la contraofensiva cosa que yo estaba en desacuerdo pero después cuando empecé a conocer este obviamente les di una mano porque muchos de los hijos de estos compañeros habían nacido en Suecia y su documento decía apátrida este y mis hijos jugaron con esos chicos que salían de la guardería este cuando hoy o hace dos días decíamos que Emilio Pérsico se llamaba Arturo teníamos una unidad básica enorme acá en Don Torcuato y un día frenamos porque las nenas empiezan a sacar repasadores trapos qué sé yo y en vez de jugar a la mamá jugaban a a madres de Plaza de Mayo dijimos algo algo no puede algo anda mal no queremos que sean madres de Plaza de Mayo queremos que sean nenas comunes y las pibas habían agarrado a sus bebés y con vida los llevaron con vida los queremos haciendo marchas con repasadores en la cabeza y toallas y servilletas entonces empezamos ahí a a rever qué estábamos haciendo con nuestros pibes y que y que no pasen por lo mismo entonces ya ahí nos organizamos de otra manera de decir bueno los pibes que queden con uno pero generalmente los llevamos a todas las reuniones este y nada y todos militaron no les quedaba no les quedaba mucha posibilidad mis nietos y mis sobrinos nietos lo mismo es más hace dos años salió uno en tapa de clarín teniendo la bandera azul viste tenía el enano tenía cinco años está con la bandera y se encuentra acá en la marcha se encuentra con otro compañerito de básquet cuando se encuentran al partido de básco les dicen ay nosotros somos compañeros porque se habían visto el 24 de marzo a temprano y a la noche era el partido nosotros somos compañeros y sus padres se mataban de risa cinco años y nosotros somos compañeros porque estuvimos en la marcha es imposible que que quien pase por la familia no tenga un recuerdo una cosa de y el respeto yo anoche estuve hablando mucho con el compañero de San Luis que está pasando por un mal momento todos los compañeros tuvieron momentos muy muy jodidos uno parece que estuviera fuerte pero muchos con ataques de pánico digo después por cualquier cosa se dispara ¿no? un ataque de pánico y vos decís pero este que fue no sé responsable de la fábrica de armas en Córdoba ahora resulta que le agarró un ataque de pánico porque le llegó una carta de documento de impuesto que se yo le agraba un ataque de pánico y esto también lo vieron mis hijos así que es muy difícil explicarles a las nuevas generaciones el miedo que se tiene y el tener que hacer y solamente poder ir para adelante no habiendo otra posibilidad para continuar la pelea con miedo con pocos recursos porque siempre nos tenemos ¿no? de hecho mi hija fue a trabajar a La Plata y le digo bueno decile al chiqui falcone digo lo llamé al chiqui que vos vas a ir a trabajar a La Plata y al pelado perdí así que dijeron que se podés quedar mamá vos te das cuenta de lo que me estás diciendo la gente mamá ¿cómo me voy a ir a la casa de perdida o a la del chiqui falcone a pasar? no, sí, no hay problema pero bueno siempre es un ida y vuelta ¿no? ya sea con amorcito o con el chiqui falcone que es un solo una pregunta una vez reincorporada la democracia en el 83 la incorporación de ustedes a los partidos políticos el peronismo es el peronismo pero hay diferentes frentes bueno uno tiene que pensar que no es lo mismo ser alguien de la resistencia que alguien que participa en un partido político con otra dinámica muchas veces les cuesta mucho eso ¿fue de manera natural la incorporación? no así como cuando nos dijeron que teníamos que afiliar no teníamos la más remota idea cuando dijeron bueno claro volvíamos yo empecé a tener más trabajo territorial a partir aproveché el hecho de Malvinas para meterme en el barrio y decir que yo hacía grupo IRH bla 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 para sacarle sangre obviamente con la punta del dedo y que ofrecía el laboratorio por el tema de la sangre de los soldados de Malvinas todo lo demás y empecé a hacer el trabajo territorial justamente en abril del 82 pero cuando viene a jugarse el tema electoral propiamente dicho primero que empecé a recorrer unidades básicas esta no esta no esta no hasta que me acuerdo que el pobre un compañero que después fue concejal Alfredo Di Mateo tenemos un túnel que tiene lleva el nombre de él era lo más me dijo vos estás loca o sos un gran cuadro porque yo dije mirá yo pienso esto en Latinoamérica esto es nuestro proyecto así 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 vengo de tal espacio y dices vos estás loca o sos un gran cuadro pero no sabíamos cómo hacer las listas no teníamos la más valida idea y ahí se presentó un compañero que recién había salido a estar preso el tucumano de San Fernando y dijo yo lo resuelvo entonces se le presentó a las 9 de la mañana y dice mira nosotros de apoderados no sabemos de cómo se presentan las listas de la firma no sabemos sacó una granada el animal de la bolsa lo único que sabemos es esto dice si la lista sale mal esta te la metemos como supositorio cuando la lista está impresa y está bien estamos seguimos siendo todos compañeros por supuesto la lista salió perfecta pero ese es el grado de brutalidad que tenían los compañeros para entrar en la democracia meterle una gran ponerle en la mesa de la mañana del desayuno digo una cosa de loco si costó un montón y todavía nos sigue costando nosotros con el Vasco el Vasco va a ganar baja creo que es la cuarta vez que volvemos a hacer otro partido que se llama proyecto social y popular yo soy la apoderada pero hicimos el PDL el proyecto de liberación popular el partido el Frente Patriótico Federal qué sé yo cuántos partidos armamos y siempre perdimos igual viste pero bueno uno sigue intentando esa vía más allá de que creemos que ya está caduco la representatividad por los diputados termina no siendo lo que uno vota por lo menos que habría que hacer un cambio de constitución importante pero no tenemos la suficiente fuerza y esto hay que plantearlo seriamente plantearán las nuevas generaciones supongo con otro grado de representatividad como se plantea no sé si como se planteó en Bolivia y en Ecuador pero me parece que hacia allí tenemos que ir ¿no? o sea en los partidos ¿cómo vamos a ir hacia ese lugar? si ahora yo por lo que la información que tengo ya es una decisión tomada que va a haber reelección para los intendentes de la provincia de Buenos Aires que ya hay acuerdo entre Sergio Massa entre entre el hijo de Kirchner y Alberto y que ya tienen resuelto el tema que no lo hacen público para no pagar el costo político ahora no vamos hacia una mayor democracia vamos hacia un achanchamiento del peronismo y estamos infiltrados por dentro tenemos o sea esto ya no es esto es salami tactics es lo que hicieron los nazis con todos los partidos de la oposición ya se lo hicieron a la UCR ya la UCR no existe más como lo que era y ahora se lo están haciendo el peronismo por eso a veces cuando yo escucho que lo critican tanto a Moreno cuando proponen desafiliación masiva no es momento para desafiliación masiva está muy enojado el compañero Moreno pero tiene tanta razón en tantas cosas yo creo que el PJ no existe pero bueno por eso armamos otros partidos siempre más allá de que yo asumí por el peronismo digamos por el PJ si se quiere como frente de todos como concejal y como constituyente nacional la verdad que siempre fueron acuerdos yo fui constituyente en la comisión de tratados internacionales pero fue por un acuerdo no fue porque teníamos fuerza propia como para imponer los tratados internacionales ahí Juanpi fue el jefe de comisión el presidente de la comisión que ahora es mi abogado Juan Pablo Cafiero y Santiago que no me gusta lo que hace y cada tanto le mando un whatsapp pero bueno no tenemos fuerza para dar vuelta a la realidad para dar vuelta a la taba como se dice está también conectado el compañero Miguel Fernández este ahí un compañero militante de Moreno de Moreno exactamente el compañero de Moreno que ahora ahora no lo veo en pantalla casualmente pero que también me gustaría que por ahí participe preguntando porque es un compañero que también mucho ha reconstruido la historia de los compañeros es un territorio y ha colaborado muchísimo a otros compañeros territorialmente ahí se acerca el compañero Fernández compañero quiere hacer una pregunta quiere hacer un aporte también sería muy importante porque el compañero ubica bastante todos los que es de nuestra región Juan Miguel Buenas tardes a todos a todas ¿cómo les va? Algunos hace tiempo que no veo a los que hablo siempre pero por ejemplo a Eva hace un botón que no la veo de Marciano nosotros te vemos en la mitad de la cara Miguel bueno ahora me pongo con la mitad ahora sí ahora sí Antonio bueno sí y no lo que yo le decía al compañero recién que le dijera Rocío pusiera las fotos de su papá y de su mamá porque ahí es la única forma de que se acuerdan de los compañeros porque como había sobrenombres en esa época los papás de Rocío son históricos dentro del movimiento son los fundadores y la mamá la van a conocer enseguida cuando la vean yo no le mandé la foto a Antonio que le he hecho a Moni que le iba a mandar pero los viejos compañeros conocen a la mamá y al papá eso no quiere decir que todos conozcamos a todos conozcamos a todos porque yo era un compañero que nunca supe los nombres por lo menos era la zona que yo me quitaba en la norte de Norte eran San Néstor Ramallo San Pedro todo eso pero si ves la foto de la de los papás de Rocío de los papás y de la mamá seguro el general Sarmiento era muy grande algún compañero los va a conocer ahí Campas estuvo averiguando a Carlos los conoció un montón de compañeros que conocieron a sus padres y bueno ella está buscando su historia y la pregunta que ella le hizo a Alisu de cómo se enteraban los chicos después ella los enteró a alguien le contaba le contaban muy poco ella está averiguando tiene saber tiene saber porque le contaban muy poco de la militancia a sus papás bueno cada uno lo pudo llevar como pudo cada papá pudo hacer lo que pudo en época y bueno Rocío quiere saber quiere saber quiere saber quiere saber quiere saber más así que si alguien recuerda la foto de la mamá y del papá enseguida la van a sacar porque son recontes viejos en la organización eso es uno y después ayudar en lo que se pueda ayudar en investigación en lo que se pueda siempre no tenía algo para publicar y recién estaba buscando de Supam porque yo estuve leyendo algo de Supam ¿de Jorge? no lo encuentro sí pero que decía la negra Alisu Jorge Supam estudió en la escuela media uno de Bulovne sí pero oí tenés el montón que no leí algo leí de él pero lo estoy buscando y no lo encuentro ahora yo le mandé la foto de Jorge y del padre sí y a mí me costó mucho encontrar a la familia de Supam porque se llevan a Jorge y al padre y queda la mujer de Supam o sea el papá de Jorge queda la mamá el hermano más chico y una hermanita más chiquita y muchos años muchos años lo estuve lo estuve buscando y no fui recorrido donde vivía que era en Olivos en la calle Juan de Garay y Belézárfiel cuando está llegando allá a Maipú y después de mucho tiempo Pablo Yonto me dice huicame a la familia de Supam digo mirá yo lo estoy buscando hace 20 años y él me tiró un número de documentos y por el número de documentos resulta que el hermano vive acá a 30 cuadras de mi casa me costó mucho fui a la casa está bien que fui en ese momento yo estaba en Pami fui con la camioneta de Pami y le dije bueno mirá yo fui compañera Jorge pronunciaba Marla R y le gustaban los bocaditos de relleno de dulce de leche que siempre intentaba hacerlos él y le salía para la mierda con él participábamos en las juventudes políticas argentinas estábamos hablando que éramos muy pibitos por el socialismo participaba de zona norte en las juventudes políticas argentinas éramos Jorge y yo participaba por el socialismo Carlos Constela que fue el defensor del pueblo de Vicente López por el radicalismo Carlos Giacobone que recién se estaba armando la línea del alfonsinismo digamos y Jorge bueno íbamos al colegio y estos eran nuestros profesores y después nos encontrábamos para hacer las reuniones de las juventudes políticas argentinas antes de el 73 fue novio de Cecilia Cacabelos pide permiso también porque estaba estudiando pide permiso para hacer la conscripción la hace más tarde y él desaparece haciendo el servicio militar estaba ahí en Palermo no sé si era Granadero o lo que está ahí en Palermo de los milicos que no recuerdo cuál era para mí eran o Granaderos o algo así como un lugar medio especial Jorge era más bien morrudo grandote alto rubio no podía pronunciar la R bien para el 22 de agosto casi rompe el colegio tenemos un profesor muy muy gorila también que nos dijo bueno muerto el perro terminado la rabia nosotros estábamos esperando que nos dieran de salir de clase para ir al velatorio y tomamos contacto con nuestra punto de seguridad y nos dijeron no vengan porque entraron con las tanquetas y tiraron los 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 cajones y bueno ya nos avisaron de que no nosotros que éramos muy pibitos no podíamos ir pero esa es la historia de Jorge que creo que incluso para mí lo que pasa que la familia Cacabelos no participó mucho pero para mí creo que ellos se casaron en forma religiosa con el cura que está todavía en kilómetro 30 ese fue un cura también que que tiene que saber mucho sobre la historia nuestra porque participó bastante Gustavo Rey el cura Gustavo Rey Gustavo Rey Gustavo sí padre Gustavo yo creo que Gustavo los casó tiene que ir a algún amigo por eso escribo para hablar pero tiene que ir a algún amigo y ahí juntarse con Gustavo sí yo él me cree que una vez me sacó medio corriendo hasta que le grité soy liso y soy la negra y son los gritos entonces ah bueno pasá primero me sacó corriendo porque no me veía hasta que no le grité qué sé yo bueno sí qué sé yo estuvimos charlando un montón pero sí bastante ariscota ahora pero él está vivo y él fue parte de esta movida seguro de hecho de hecho yo me acuerdo de que su parroquia estaba en plena dictadura con los nombres y las fotos de los desaparecía una unidad básica la parroquia esa ese olor a tinta que estaba en las unidades básicas de los afiches y de los volantes estaba en la parroquia esa sensación de estar entrando en una unidad básica así bauticé varios de mis hijos una pregunta no sé si se puede si hay algún otro compañero que quiera hacer una pregunta yo ya hice un par pero quería sacarme una duda respecto de algo que que hablaste recién sobre tu posición en la contraofensiva que bueno después diste una mano se están llevando adelante todavía los juicios la causa contraofensiva montonera que le da una impronta diferente a lo que son los juicios a lo que fueron históricamente los juicios por la memoria respecto de juzgar no solamente a personas que fueron vistas dentro de centros clandestinos de detención sino también aquellos que quizás no eran vistos que son los personajes de inteligencia todos los servicios del cono sur ¿qué análisis haces respecto de esto y su opinión para por lo menos alguien quería saber qué posición tenías respecto de la contraofensiva en su momento y cómo fue cambiando o por qué decidiste dar una mano en eso qué importancia tiene también hablaste de Pablo y de tu relación por ahí con él él está dando una impronta diferente y está planteando esa cuestión de cómo la operación contraofensiva fue constitucional de alguna manera de rebelarse en defensa de la constitución y cómo va rompiendo también con tantos años después es un elemento importante más para romper con esa cuestión de la teoría de los dos demonios mirá primero fantástico lo que dijo Pablo dijo que era tan importante o más importante que los juicios de la época de Alfonsín y después para muchas compañeras y compañeros que se incorporan digamos desde como víctimas mal digo desde la cosa de por qué se salvaron algunos otros diciendo bueno la conducción se fue no sé a tomar sol más o menos cuando empiezo yo a tomar contacto fue fundamentalmente fue cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ahí empiezo a buscar más a todo esto ustedes piensen yo si tuve tantos pibes obviamente estaba generalmente con panza buscar a los compañeros buscar en la clandestinidad a los familiares saber que nos puteaban a los que habíamos sobrevivido y a los que se habían ido y después tomar contactos con los que volvían y ¿por qué volvés? y me decía mirá nosotros estábamos en Suecia esto es el caso de la primera compañera de Emilio ¿no? decía que tuvo dos nenas Carolina y Claudia y nosotros estábamos en Suecia ellos se van muy chiquitos estamos hablando que tenían se fue se exiliaron cuando tenían 15 16 años estábamos con la nieve que nos tapaba hasta la mitad de la ventana teníamos televisores que no existían acá a color chatitos teníamos una cosa que era el microondas que nosotros no lo conocíamos acá pero sabíamos que nuestra familia estaba siendo masacrada y nuestros compañeros también y tomamos la decisión de volver eso eso cambiara a mí la posición por eso hay que ver digamos como el cuento completo ¿no? primero de estas organizaciones silvestres como yo digo nosotros que éramos los Cabecitas Negras u otros o compañeros que se juntaban digamos se juntaban dos en el caso uno de Garín que era el Chacho y el Gallego Nieto que salían a hacer operaciones solos eso se fueron se fueron juntando y este y Carmen Carmen apagá tu 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 voz este y y eso fue cambiando no solamente la visión sino el trabajo que se fue haciendo este tanto para adentro como para afuera este por lo menos de tener un poco más de solidaridad de poder de ver cómo uno puede ayudar desde dónde y en qué momento saber que igual nos estaban persiguiendo que seguían cayendo compañeros digo pues la en realidad se está jugando la segunda contraofensiva en la primera que fue en el 78 este fue un montón de caídas fue un montón de caídas porque fue junto con el mundial fue junto cuando vino la comisión interamericana este y y realmente esto eso nos dio un vuelco digo yo empecé a tomar contacto a partir de de hacer la cola en la famosa comisión y cuando yo voy digo pues al cedo y empiezan a buscar tipo guía telefónica cuántas denuncias habían sido recepcionadas y dije la pelota somos un montón este y los compañeros que estaban en la cola esperando porque nos abancamos lluvia que nos hagan pis desde los camiones este que iban a festejar el mundial empezar a ver al otro obviamente nos ofrecíamos a que viniesen a nuestra casa porque venían del interior y ni ni borrachos iban a venir a moverse de su lugar así que teníamos que llevar frazadas teníamos que llevar café alimentos a todos los compañeros que estaban haciendo la cola porque realmente tenían temor de que llevamos un servicio y lo pudiésemos secuestrar a ellos ¿no? este así que eso eso fue por lo menos mi primera parte de cómo me empiezo a reconciliar con los compañeros que se habían ido y después ya bueno ya en el 82 la vivencia directa de con ellos ¿no? y fue bueno a partir del 83 yo no entro en intransigencia porque todavía estaba enojada con algunas cosas hasta que un compañero me dice mira si tenés tanto para discutir anda a verlo a Pepe que está en Cana que está y me pasé casi más de un año le doy a Pepe Firmenich todos los miércoles a charlar con él y la verdad que yo creo que es uno de los tipos más inteligentes que conocí en mi vida un tipo que se recibió con 10 de promedio en su en su carrera de abogado y con 10 de promedio en su como economista todavía obviamente nos seguimos mandando mensajes y viendo con su compañero con su esposa está más gordo pero sigue siendo compañero lo mismo con el pelado perdida y con el vasco que insoportablemente lo tengo como conducción de causa nacional con el vasco Bacanar Baja pero los que más laburaron en la contraofensiva yo creo que fue el pelado perdida que fue el primero que declaró en los juicios y uno ahí tiene una visión mucho más grande de lo que fue la la contraofensiva realmente ¿no? este de que bueno no venían enfierrados algunos en la primera sí se ven enfierrados si realmente o se armaron fierros acá y fue una no te digo que una masacre pero hubo muchas caídas en ese momento muchas muchas caídas en la primera principio del 78 pero todo el laburo que hicieron afuera en Europa y en todos lados no se hubiese conseguido si estos compañeros no hubiesen podido salir y volver a entrar gracias perdón yo quería hacer un aporte de la historia del pata sí yo estoy en contacto con la hija que les mando a todos un cariño muy grande y bueno ella lo que me corrige es que el papá la pobre era el pata loca Francisco Belauti que era el hermano de Luis que era el hermano mayor de él o sea Luis era el hermano de Juan Francisco que cae en Corrientes que él no cae en Formosa creo de Formosa fue un 5 de octubre del 75 y el padre cae en Corrientes el 7 o el 8 el 8 de octubre tienen que ya les digo el 8 de octubre del 75 fueron 3 días después y que la mamá cae en el 77 en Villa Adelante que era una villa que estaba en Villa Adelina y que ella también militaba en zona norte y que el nombre de la mamá era Mónica Liliana Goldberg y que militaba también en zona norte bueno esa es toda la información que quería aportarles de la historia del pata y que la hija aunque les resulte gracioso les dio inyecciones y se les tomó la presión desde Néstor hasta ahora Alberto pasando por Macri yo siempre le decía ¿no podrás ponerle algo en la experiencia? ¿cuánto vale? yo te lo pago pero pero no es una mujer muy tímida no tiene participación política declaró ahora hace poco en la causa del Campo de Mayo y y bueno ahora va a tener que volver a declarar así que bueno les mando un cariño muy grande a todos uno de los nietos de Luis de perdón del pata está en Moreno no en Moreno hicimos una charla este chiquito y vemos que un pibito el vasco pregunta quién era el más joven dice soy yo soy presidente del centro de estudiantes y estoy armando una coordinadora de centro de estudiantes del oeste un discurso y por atrás nos dicen es el pata el nieto del pata y bueno ahí le empezamos a el vasco sobre todo vasco le empezó a contar de que en el que no había sido que había hecho que había dejado de hacer este un cuadrito muy importante porque él decía yo tengo que dejar esto armado antes de terminar el secundario ya estoy en en quinto año así que ya me estoy yendo pero antes quiero armar la coordinadora de centros de estudiantes obviamente había armado la UES este y nada este no sabía nada de la historia de de su abuelo ni de su padre porque su papá se había separado temprano yo no sé si estamos hablando de los mismos porque estaba Miguel Velausteg que era docente que fue el primero que armó el Senareso Luis Velausteg que era abogado Virginia que que se exilió Sofía el pata que cae Sofía que que se suicida se termina suicidando y después los otros son los que estaban en Moreno que como está dividida la familia después los otros están en general Sarmiento la cara de los Velausteg exactamente todos tienen la misma cara y otra de las Velausteg es la de la compañera es este no sé si es Inés que está en su teba que es la secretaria de derechos humanos creo Velausteg también que se pelea con su madrina que es Virginia que está exiliada este que cada tanto viene así que viste son un montón de Velausteg y se hay enredados en caídas en toda esta situación de hecho la hija del Pato o sea Malena de Maza Malena Galmarini nace en la casa de Luis Velaustegui nace en la casa de Luis Velaustegui donde estaba Luis su esposa Ivonne sus cuatro hijos otra compañera de kilómetro treinta Betty Álvarez estaba el Pato Marcela y yo todos en la misma casa así que es un espelote para más para más data para que lo ubiques me dice por lo que estoy viendo la de la biografía ella conoció a Miguel y Luis Velaustegui que son los hermanos mayores de mi padre otro dato cuando caen corrientes se van a limpiar la casa de un formosa Miguel Ángel Bustos que muere también ese día y Fuerte también el compañero Fuerte que no recuerda el primer nombre pero porque ahora se le escapa y bueno supongo que limpiar es lo que ustedes llaman levantar la casa y tiempo después lo matan en Margarita Belén porque saca documentación que podría ser comprometedora me está pasando el dato bueno evidentemente tiene un montón de info que ya la está aportando las causas y tiene mucho para sumar ella es enfermera y trabajó en el hospital Posadas hasta que la echaron cuando echan a la mayoría en la administración de Macri y trabajaba en Casara Rosada y en Olivos tenía los dos trabajos como enfermera de presidencia y como creo que era el plan Nacer o algo parecido que estaba en ese momento en el hospital Posadas bueno compañeros ya siendo las 21 a 10 o sea ya han pasado dos largas horitas y si no hay una pregunta muy urgente iríamos cerrando agradeciendo digamos la larga charla que ha dado la compañera Lisu que ha sido realmente enriquecedora enriquecedora en nombres uno para hacer un repaso de todos de todos los nombres de todos los compañeros que mencionó realmente tendría que estar horas sentado buscando uno por uno parte de su recorrido histórico y ha sido más que interesante seguramente en las próximas vamos a ir ampliando estas hay compañeros que se están sumando a este proceso de charla fundamentalmente nosotros apuntando a lo que es Malvinas Argentinas pero como dice el compañero Miguel Fernández está íntimamente relacionado con lo que es General Sarmiento y con todo lo que es zona norte en definitiva si no hay más preguntas dejarla a la compañera Lisu y estamos todos sigamos conectados los que no estén después nos sumamos estamos todos incluidos en el foro el foro por los derechos humanos de la zona 4 y bueno estamos trabajando constantemente para recordar y tener presente a los compañeros a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos muchísimas gracias negra y bueno gracias buenas noches a todos y a todas muchas gracias a ustedes abrazo Lisu gracias gracias buenas noches gracias buenas noches muchas gracias buenas noches gracias por la historia buenas noches gracias buenas noches chao Lisu chao chao gracias por la invitación gracias por la invitación muy buena la charla no sé cómo se sale la próxima ahora no sé cómo no sabía cómo se ingresa ahora no sé cómo se sale bienvenida bienvenida al mundo ahí debe tocar todas las teclitas que encuentro busca alguno de los chicos que estén cerca Lisu totalmente hay que unirse a los jóvenes bueno no sé a mí cómo mierda salgo de acá el trabajamiento generacional en la tecnología es a la inversa es inversa a la edad bien